Noche de Violines de Azuero Virtual Macaracas 2021 Muy buenas amigos, bienvenidos a la presentación de la Noche de Violines de Azuero Virtual 2021 Una serie de tomas, videos que hemos compartido en diferentes momentos Cuando hemos estado grabando esos eventos en aquel entonces en el pasado Ahora tenemos la oportunidad de recopilar una serie de personajes Tocando el violín, viviendo la experiencia vernacular y manteniendo viva la tradición Y lo compartiré con todos ustedes, material de OJUETV para todo el mundo Pero antes, quiero presentar a la doctora Amadita Pinzón, la cual nos tiene unas palabras de bienvenida Muy buenas noches, les habla la doctora Amadita Pinzón, patrocinadora de la Noche de Violines de Azuero Y que celebramos todos los años el día 6 de enero en esta hermosa plaza Gelo Córdoba de Macaracas Por razones de todos conocidos, estamos celebrando virtualmente esta 28ª versión de la Noche de Violines En esta tarima se han presentado destacados violinistas de nuestra tierra y de otras regiones Lo cual permite un constante intercambio de amistad y talento en la ejecución del violín Hemos distinguido con la medalla de oro Amadita Pinzón a tantos violinistas que con su asidua participación y apoyo Le han dado realce y esplendor a esta tradicional noche Este 2021, el alto honor de recibir la medalla le corresponde al amigo y maestro del violín Don Simón Saavedra, oriundo de Guararé Destacamos su vocación de preparar estudiantes en la Escuela de Música de Guararé Para que a futuro salvemos este instrumento y reine en esta tarima como en tantas otras fiestas Igualmente recordamos a otros tantos violinistas que partieron hacia la casa del Padre Celestial Y que hoy compartimos su gran recuerdo, su legado en esta noche y que estarían felices afinando su violín Disfrutemos el presente Celebremos la vida Viva el violín Viva Macaracas Meño Panameño 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 Panameño, vida mía Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Yo quiero que tú me lleves donde está la vida mía Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Panameño 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 Panameño, vida mía Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Yo quiero que tú me lleves donde está la vida mía, yo quiero que tú me lleves para el tambor de la alegría. Música Música Llejando pa' Guanaré, la tierra de Chuchu, en el costillo de Rebujo, no grito más como él. Llejando pa' Guanaré, la tierra de Chuchu, en el costillo de Rebujo, no grito más como él. Música Llejando pa' Guanaré, la tierra de Chuchu. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Chico